Gracias por ver el video. Venga. Venga. Hay que llevarte a casa. Ya viene tu amigo. Uy, uy. Venga. 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 Venga, venga. Ven. Ah, eso es algo. Es algo que no le... El que no le... Uy, uy, uy. Esto no la trata. Vamos. Pasa, pasa. No pasa nada. No pasa nada. Lina, no pasa res, es la teva casa. No, 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 no. Ahí va. Ah, bienvenido. Que lo repita que a mí me hace repetir a ver si imagino. ¿A dónde va? ¿Ya votó? ¡Oh, burrito, que te ha gustado, eh! ¡Va, anem! ¡Venga, anem! ¡Ahí son sonidos guantes! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Ahí sonidos guantes! 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 ¡Pbaitando por los muros! ¡Ahí sonidos guantes! ¡Eh no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!